El presidente del colegio farmacéutico en el estado Monagas, Héctor Barreto, aseguró que la línea 0800 Salud Ya no soluciona el problema a los pacientes que diariamente buscan los fármacos para sus patologías. La solución no es que las 5400 farmacias que hay en el país tengan los productos que el paciente no tenga que estar llamando, sino con el solo hecho de moverse de un lado al otro pueda conseguirle el medicamento. Barreto destacó que en reiteradas oportunidades intentó utilizar el servicio, sin embargo, siempre obtuvo la misma respuesta. Gracias por llamar, nos sentimos a felicitar. Su llamada es importante para nosotros. Nuestros operadores se encuentran ocupados. Por favor, intenten su llamada más tarde. El farmacéutico aseguró que actualmente el déficit de medicamentos en el país ocupa un 80%. No estamos resolviendo la situación. Aquí, si se quiere realmente buscar una solución, es la dotación de los medicamentos en el país. No hay medicamentos para convulsiones, no hay medicamentos antihipertensivos, no hay medicamentos para el paciente que sufre mal de Parkinson. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que haya más muerte por falta de medicamentos. Hay que tomar una decisión y esta decisión debe ser ya. No hay plazo. La salud no tiene un plazo, ni siquiera una hora más. Desde Maturín, en el estado Monagas, Dayana Rodríguez, Notiminuto.